Mi nombre es Carla Bergoff, soy doctora en biología, soy investigadora del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP, y mis investigaciones se encuentran enfocadas a la evaluación de la acidificación oceánica en el mar argentino. Hoy les voy a comentar sobre la acidificación oceánica, nuestra huella de dióxido de carbono en el mar. Cerca del 97% del agua del planeta están los océanos, a pesar de que aquí en esta imagen lo vemos como una pequeña gota. Los océanos cubren dos tercios del planeta y son muy importantes para nuestra vida. Nos brindan la mitad del oxígeno que respiramos, nos proveen fuentes de alimento y trabajo y modelan el cambio climático que producimos con nuestras actividades. El calentamiento global, una de las manifestaciones del cambio climático, es una realidad mundial que ya tiene consecuencias serias en nuestra forma de vida y ocurre por las excesivas emisiones de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que producimos como consecuencia del uso de combustibles fósiles en la industria, el transporte y la producción ganadera entre otros. Hoy les voy a contar sobre la acidificación oceánica, la gemela del cambio climático, que está afectando a nuestros océanos y que ocurre por el exceso de dióxido de carbono que generamos. Cada vez generamos más y más dióxido de carbono. En la actualidad, el dióxido de carbono en la atmósfera ha superado el valor récord de 400 partes por millón. Para hacerse una idea, 200 años atrás, al inicio de la revolución industrial, había 278 partes por millón, es decir, un 40% menos de dióxido de carbono en la atmósfera. El mar y la atmósfera están íntimamente vinculados. Podemos decir que el mar es un gran pulmón azul y, como una esponja, absorbe cerca de la mitad del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera por la quema de los combustibles fósiles. Se calcula que en los últimos 200 años, y mayormente en los últimos 30 años, el océano ha capturado cerca del 25% de nuestras emisiones de dióxido de carbono. Quizás se sorprendan, pero cada año, cada uno de nosotros añadimos millones de toneladas de dióxido de carbono, o el equivalente a 4 kilogramos de dióxido de carbono por día que ingresa al océano. En cierto sentido, el océano le ha hecho un favor al planeta al absorber parte del dióxido de carbono que, de otro modo, se hubiera acumulado en la atmósfera acelerando aún más el calentamiento global. Sin embargo, esto tiene un costo para los océanos y la vida dentro de él. La absorción de nuestra gran huella humana de dióxido de carbono genera una serie de cambios en la química de todos los océanos, lo que produce que el agua de mar tenga un pH más bajo y, por ende, una mayor acidez. Un proceso denominado acidificación oceánica. Los científicos hemos monitoreado esto por décadas en distintas regiones del océano y, como se ve en la figura de la derecha, hay una clara relación entre el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, en rojo, y en el mar, en azul, y una disminución de pH, como se observa en la tendencia verde. No voy a entrar en detalles de la química del agua de mar, pero un concepto muy importante para entender la acidificación oceánica es que el pH es una escala de acidez de las sustancias y que va del 0 al 14. El agua, o nuestra sangre, con un pH de 7 son neutras. El vinagre, o el jugo de limón, tienen pH menores a 7 y son ácidos, mientras que el jabón y la lavandina tienen pH mayores a 7 y son básicas. ¿Y el agua de mar? El agua de mar tomada en su conjunto, en la superficie de los océanos, se encuentra en un rango básico de pH que va del 8 a 8.3. Los organismos marinos han evolucionado en un medio marino con este pH y, por esta razón, están particularmente adaptados a ese entorno. Sin embargo, en los últimos 200 años, el pH promedio en la superficie de los océanos ha disminuido alrededor de 0.1 unidades de pH al valor actual, lo que representa, en un abrir y cerrar de ojos en términos de la edad del planeta, en un aumento del 26% de la acidez de los océanos. Incluso se espera que, a final del siglo XXI, si continuamos emitiendo dióxido de carbono con la misma intensidad que lo hacemos actualmente, el pH al menos caiga en 0.3 a 0.4 unidades de pH, hasta valores de 7.8 o 7.7. Esta disminución significaría un valor de 10 veces mayor que en cualquier otro momento en la historia del planeta. Y, por lo tanto, demuestra que la disminución del pH en el océano está ocurriendo a un ritmo sin precedentes y que altera el delicado equilibrio de vida de numerosos organismos marinos. Nadie está diciendo que el océano se vaya a volver ácido y que el agua de mar sea peligrosa para nadar, pero la tasa de acidificación observada actualmente podría provocar grandes cambios en los organismos marinos al alterar su delicado equilibrio de vida que ellos tienen con su entorno acuoso. Muchas reacciones químicas esenciales para la vida son muy sensibles a cambios de pH. En el hombre, un cambio de 0.2 de pH en la sangre puede causar la muerte. Del mismo modo, un pequeño cambio de pH en el agua de mar puede tener efectos perjudiciales sobre la vida marina. Los organismos reaccionan de distinta manera a la acidificación oceánica. Algunos se verán afectados en mayor o menor medida, otros incluso podrán beneficiarse. ¿Por qué? Porque los organismos pueden adoptar estrategias para tratar de superar los cambios. Pero en primer lugar, en la medida en que disminuye el pH del agua de mar, disminuye drásticamente la disponibilidad de los iones carbonato, que son los bloques de construcción que utilizan desde el fitoplancton, como se ubica en esta imagen en el centro, que son organismos que están en la base de la cadena alimenticia marina, hasta una gran variedad de mariscos y corales para construir sus conchas y desarrollar sus esqueletos. Por debajo de ciertos niveles de pH, se hace prácticamente imposible para estos organismos formar sus conchas y esqueletos, y por ello se prevé que ellos sean los organismos que se vean afectados más negativamente. Pero además, los efectos de la acidificación oceánica son complejos y pueden debilitar una serie de procesos metabólicos de los distintos organismos, ya sea desde la alimentación y su respiración, su reproducción o incluso su crecimiento y supervivencia, no solo de huevos, sino también de organismos plantónicos e incluso los peces. Por ejemplo, se sabe que los peces, ante condiciones de acidificación, se desorientan y no pueden capturar sus presas para alimentarse. Por el momento, no sabemos qué tan grave podría ser esto, ni predecir cómo afectará la acidificación del océano al ecosistema marino, pero sí sabemos que con la disminución del pH los ecosistemas serán menos productivos y tendrán menos diversidad y resiliencia. La acidificación es uno de los problemas ambientales más grandes que enfrenta el planeta y se prevé que afectará especies claves en las redes alimenticias marinas y, por lo tanto, influirán las comunidades humanas, ya que los océanos nos proporcionan bienes y servicios. La acidificación oceánica perjudicará la pesca y la acuicultura, amenazando los suministros de alimento marino, el turismo y otras economías relacionadas con el mar, y por tanto, afectará nuestras billeteras y nuestros estilos de vida. Como el médico cuando sigue un paciente, los científicos del océano hacemos un chequeo regular de las características físicas, químicas y biológicas en diversas zonas del mar y épocas del año. Siendo que la acidificación oceánica es un problema global con repercusiones mundiales, la colaboración internacional es muy importante. En todo el mundo hay muchos institutos de investigación que poseen programas de monitoreo y cuentan con laboratorios donde se estudia la acidificación oceánica. En la Argentina existen varios institutos distribuidos en casi todas las provincias relacionadas al mar. En el INIDEP, el Programa Dinámica del Plántico Marino y Cambio Climático realiza campañas de investigación con embarcaciones y colectamos muestras de agua de mar en distintas profundidades para analizar mediante una gran variedad de instrumentos y técnicas que nos permitan conocer la concentración de dióxido de carbono y el pH, entre otras, en el mar argentino. Estas determinaciones aportan información crucial para comprender este fenómeno, tanto en escalas espaciales como temporales. Y asimismo, nuestras investigaciones se encuentran en el marco de diferentes proyectos nacionales e internacionales. La acidificación oceánica es uno de los problemas más importantes en el planeta hoy en día y, por lo tanto, se requiere de una acción urgente y global. La única fórmula para atacar este problema es la misma que para el cambio climático. Reducir las emisiones de dióxido de carbono que las causan. Cada uno de nosotros puede contribuir a reducir el impacto de nuestra huella de carbono, utilizando menos energía no renovable y más fuentes de energía alternativas. Esto es importante que sea llevado no solo por nosotros en acciones individuales, sino también por las industrias y acompañado de políticas de nuestros gobiernos. Trabajemos en conjunto para reducir el calentamiento global y la acidificación oceánica y mantener a nuestro planeta y los océanos saludables para nuestra generación y las venideras.